Bueno, ya actualizamos uno que otro entrenamiento de los chicos de Humble Guadalupe También agarramos, terminamos el sorteo de lo que fue el sorteo de Fitness King 2 Ahora a meter un Skype guapaquero y a seguir haciendo que pase Bueno, y hoy me levanté un poquito más pesado de lo que estaba pesando Que ayer fue día de recarga, así que la verdad no me malviaja mucho Se cortó justo la batería cuando estaba por grabar, así que por eso no va a aparecer el pesaje Pero está en 97.6 creo y ahora está en 98.5, 98.6 Pero bueno, eso, y ahora Fede no contesta, vamos a esperar ¿Cómo estás man? ¿Me escuchás ahí? ¿Y a Pari vos? Sí, sí, sí ¿Todo bien man? Y a Pari Bueno, iba rápidamente el pesaje de hoy y eso ¿Todo bien? Bueno, y ahora ya papié unas subas con... No tenía mucha hambre, así que me estoy guardando calorías todavía Me gusta comer cuando tengo hambre, si no como poco Estamos haciendo algún mucheto Estamos tirando por todos lados Pero estamos agarrando y contactando gente que quizás les sirve agarrar y laburar con nosotros Mejorar sus medios sociales Y básicamente eso Estamos ahora, voy a verse de contactar a un laboratorio de perfiles genéticos Que es algo que para el fitness es clave Y si mejoran los medios podría romperla Así que vamos a ver qué onda, cruzar los dedos Bueno, sigue el día de recarga Esta combinación de bananas, uvas congeladas y granola Es una cosa deliciosa Ya me hice una, me la comí muy rápido y esta la quería grabar Y ahora 60 fucking gramos de prote Partiría cerrando el día y después al gimnasio a sacar contenido Arrancamos el vivo Hoy lo estoy haciendo un poquito más temprano Porque ahora en un rato tengo que hacer unas producciones en el fitness king Y se me va a hacer muy tarde Porque creo que voy a estar hasta la noche Así que bueno, ya son las 7 y media Y quería hacer ya este video Porque después cuando vuelva la noche no lo iba a hacer ni en pedo Ya se iba a hacer muy tarde Así que bueno, básicamente Hola Toto ¿Todo bien? Así que bueno Hoy vamos a hablar para sacarle la manija A los que ayer no ganaron en la votación Sobre el tema de cómo agarrar Pues está por un lado cómo agarrar y subir de peso Y de masa muscular rápido Y por el otro lado cómo agarrar y bajar de peso rápidamente Así que hoy nos vamos a concentrar más que nada en eso De paso me queda un poco fresco Y hago alguna que otra comparación con lo que hablé ayer Así que bueno Básicamente eso Cómo agarrar y bajar de peso rápido Creo que la mejor manera por así decirlo Y la manera más sana Es Vamos a hacer diferencias entre hombres y mujeres Porque los dos tienen ratios de bajada de pesos ideales Pero la mejor en sí es Obviamente calculándote las calorías Según tu metabolismo Calculado por nivel de actividad física Y monitoreando sobre todo las primeras semanas Que va a variar mucho tu peso Monitoreando cuánto estás bajando por semana Porque si vos agarrás y bajás muy rápido de peso Por ejemplo cortaste demasiadas calorías Y bajás más de Siendo hombre más de 500 gramos en una semana O siendo mujer más de 300 gramos en una semana Teniendo un peso relativamente normal Si tenés mucho sobrepeso Tenés más de 25-30% de grasa corporal Quizás ahí sí Hacés una baja de peso más grande Y no pasa nada Porque la gente que tiene mucho peso Tiende a bajar mucho más rápido de peso Y obviamente después No tanto como todos Así que eso Lo deberías tener en cuenta Porque si vos agarrás y bajás Más de esas cantidades de gramos De peso corporal por semana Hay mucha chance de que Estés empezando a bajar mucho tu metabolismo Y perdiendo no solo grasa Sino masa muscular Obviamente siempre Es muy pero muy raro Que agarres y puedas bajar 10 kilos de peso corporal Y sea todo grasa Se puede quizás Genéticamente también influye mucho Pero la verdad es muy raro Muy complicado Siempre vas a bajar Algo de masa muscular Cuando estás bajando de peso Pero si haces las cosas bien Y vas mucho más medido Quizás haciendo solo eso Quizás 300 a 500 gramos por semana De peso corporal Vas a poder bajar mucho mejor Por eso es como que No te tenés que concentrar en sí En lo que es el título del video De lo que estamos hablando De cómo agarrar y bajar de peso Lo más rápido posible Sino cómo agarrar y bajar de peso De la mejor manera posible Al ratio óptimo Es como que Si lo haces más lento Pudiendo hacerlo más rápido Como no tiene tanto sentido Pero no te pases de eso Porque sería como agarrar Y querer hacer que una planta Crezca más rápido Tirándole más agua Que directamente no tiene sentido Porque el cuerpo también Es parte de la naturaleza Y tiene un tiempo óptimo Obviamente podés hacer Que sea más lento el tiempo Si no haces las cosas también Pero después que haces Todas las cosas bien Tiene un punto óptimo Después si te pasas de eso Es como tenerle Demasiada agua A la plantita Así que básicamente eso Eso creo que es lo más importante Deberías tener en cuenta Para agarrar y bajar de peso De manera magra Las mujeres Bueno No pasarse de los 300 gramos De descenso de peso Por semana De vuelta Si tenías mucho sobrepeso Puede pasar Que las primeras semanas Bajen mucho más rápido Quizás bajas un kilo En una semana Dos kilos en una semana Pero si agarras Y calculas bien tus calorías Por nivel Por Calculadas por nivel De actividad físico Y comes 300 A menos 500 calorías De ese número Que te da Vas a andar muy pero muy bien Trata Una vez que empezás A hacer eso Monitorear Después obviamente También tenés que subir Un poco más La cantidad de proteínas Que estás comiendo Para mantener La masa muscular De la mejor manera posible Y si podés hacer ejercicios Que gusten Tu hormona de crecimiento Que te mantenga El metabolismo alto Como el HIIT Te pueden ir también Muy bien Para seguir bajando Esa masa muscular magra Y también hacer ejercicios Que agarren Y quemen grasa Más que nada También te puede ayudar A bajar de peso De manera magra Como por ejemplo Cualquier tipo de cardio Que lo hagas a un 60% Puede ser desde bailar Hasta O sea 60% De tus pulsaciones Que sería como el esfuerzo Por así decirlo Si ya estás yendo De 100% Es que estás al límite Y eso Vas a hacer que estés quemando Más que nada glucógeno Que no viene mal Porque te va a acelerar El metabolismo Pero no va a usar Tantas grasas Como si agarrara Así que por ejemplo Caminarás una hora Todos los días Así que ese es un hábito Que te puede venir muy bien Y otra cosa Te puede venir bien Más que nada Para la salud Por así decirlo general Es tratar de no comer Justo antes de irte a dormir Por el hecho De lo que hablaba la otra vez Que es muy importante Agarrar y dejar Un tiempo Para que Tu sistema digestivo Descanse Que normalmente El sistema digestivo Empieza a apagar Su función Como empieza a ralentizarse Dos a tres A cuatro horas Antes de que te vayas a dormir Como para agarrar Y descansar Lo mismo que cuando Te empieza a dar sueño Estás más baja Que se yo A la noche Como se dice Tu mente en si Se prepara para descansar Lo mismo pasa Con el estómago Y todo el sistema digestivo Así que si podés Agarrar y tratar De no comer justo Antes de irte a dormir Te puede venir bastante bien Para que se recupere Descanse Se regenere Y al otro día Puedas ir digiriendo Lo más bien la comida Y sacándole el máximo provecho A tus comidas Así que Básicamente eso Bueno Lo de las comidas Es Ah Tirando un poco Más bajados a tierra Los porcentajes Entre 40 A 50% Quizás tenés que subir De 35 A 50 A 55% Tu porcentaje de proteínas Después Más o menos Un 25% 30% De 20% Mejor dicho De grasas A 30% Todo va cambiando Depende cada uno Y el resto de carbohidratos Eso es como Un buen balance De macronutrientes Para agarrar Y ir haciendo Tu descenso de peso Obviamente podés ciclar Carbohidratos Hacer un montón de cosas Pero bueno Eso es como Lo general Después cuando ya Te vayas metiendo Vas a ir probando Otras cosas Pero con eso Ya vas a poder Hacer muchos cambios Y te pueden ir Muy pero muy bien ¿Qué otra cosa? Bueno El entrenamiento En sí no cambia tanto Para que agarres Y bajes de peso Pensá que Las calorías Que comienes en un día Quizás representan Un 80% De todo tu gasto calórico Después tenés quizás Un 10% de Un 15% 10% de gasto calórico Del entrenamiento Y un 5% quizás De tu metabolismo Con otras cosas Del día Entonces Vos en sí Agarrando Y Que se yo Vos tenés que Comer Para bajar de peso Tenés que estar En No sé Al final del día Llegará a quemar 2500 calorías Y si vos agarrás Y Comés 4000 calorías Vas a tener que estar No sé Quemando 1500 calorías Entrenando Que es una barbaridad Y te va a costar muchísimo Te va a exigir un montón La cabeza El cuerpo Todo En lugar de haber agarrado Y quizás Hasta mismo sin entrenar Poder comer Las 2000 2500 calorías Y a otra cosa O 3000 calorías Y a 6500 De entrenamiento Así que es medio Como un juego de números Esto Y te puede venir muy bien Empezar a agarrarle la mano Y ser como más Consistente Y más preciso O precisa Con respecto a A cómo seguís tus comidas Y tus entrenamientos Lo mismo el cardio también Porque si agarrás Y haces por una semana Te matás haciendo cardio Y después en otra semana Tipo no haces nada Te puede también Variar mucho el peso Así que Creo que esos son los tips Más importantes Que deberías tener en cuenta Y para agarrar Y bajar de peso rápido Así que Bueno Voy a poner a responder comentarios Si se me llega a ocurrir algo Que me estaba olvidando Lo voy a decir Pero me parece que eso Es como lo más Importante por así decirlo Bueno No hay más preguntas Genial Así que cualquier duda Lo que sea Por favor escribinos Espero que andes muy bien Muy de cheto o cheta Y bueno Eso A seguir Haciendo Que fucking Pase Hold me close And hold me fast This magic spell you cast This is love y'all Cool